Buen día estimados estudiantes, después de haber tenido en cuenta todos los aspectos mencionados anteriormente, deben tener en cuenta las normas APA, que son las normas para realizar trabajos escritos, trabajos académicos. El enlace es el que está aquí arriba, más adelante les vamos a compartir a ustedes el enlace por los diferentes medios, y también les recomendamos que por favor estén muy atentos a las fechas del próximo CIPAS que vamos a realizar para comentarles los principales aspectos de lo que son las normas APA, para que sigan continuando con la realización de sus trabajos. Entonces, algo muy importante, evitar el plagio, no copiar y pegar simplemente, sino que los trabajos que ustedes realicen sean de su propia autoría. Muy feliz día y muchos éxitos.